¿Qué dice Yom Hashishi? Entonces los hajamim dicen el mundo está flojito hasta que llegue el Yom Hashishi, el día 6. ¿Día 6 de qué? Día 6 del mes de Sivan. ¿Qué pasó el día 6 de Sivan, Elena? 6 de Sivan. ¿Quién sabe? ¿Eh? Muy bien. ¿Matán Torah? ¿6 de Sivan decimos Torah? Entonces Yom Hashishi, el mundo está ahí tambaleando hasta que viene la Torah y le da la fuerza. ¿Por qué estoy mencionando esto? Primero porque es un concepto de la Pasha. Pero segundo es, no hay dudas que estamos tambaleando, ¿no? Estamos pasando un momento difícil. Y uno de lejos, quizás uno ve chicos de la edad de ustedes ayudando y, ¿no? Viajando y dando una mano. Y uno dice, ¿yo qué puedo hacer de acá? Estoy tan lejos. Podemos estudiar Torah. Podemos decir Pirkei Teilim. Podemos darse de acá. Podemos incentivar a otro yudí que prendan las velas de Shabbat este viernes. Y todo eso que estamos haciendo son los azar, azar etad ibrot que nutren al mundo, ¿no? Hace un tiempo escuchó una señora, una shulha de Shabbat de Ucrania, que se escapó cuando el fuego volaba por sus cabezas las balas y las bombas, etc. Y yo me acuerdo que nosotros no la conocíamos. Yo no sabía quién era, pero circulaban por WhatsApp. Una familia está saliendo ahora, ¿no? Digamos que Teilim era ella y sus 8 o 10 hijos, una familia grande. ¿Qué tal? Entonces, ella cuando la vimos, la encontramos después en un evento que hubo. Ella dijo, yo siento que los Teilim que ustedes dijeron, yo los sentí más, literal, en ese momento, me transportaban como arriba de la situación. Entonces, nosotros, ¿no? Aparte de que nos duele y todo, y ya lo escucharon de todo el mundo, y sé que no nos gusta que nos digan tanto, pero cuidemos nuestros ojos de no ver cosas que tienen que ver con ellos, no con nosotros. Nosotros, ¿no? Ya con saber lo que hicieron ya nos alcanza, tenemos que cuidar el Telem, el Okim, ¿no? Nuestra pureza como seres humanos y no exponernos a imágenes que solamente nos lastiman y no ganamos nada al doble. Bueno, vamos a empezar ahora una hermosa sejada que no sé cuánto el tiempo nos va a alcanzar, pero... Ah, yo ahora tengo... Ah, qué divertido. Hay nomer, el Okim, Yei Or. Dijimos que hay Asara Mahamarot, hay 10 Mahamarot, 10 frases que hayan creado el mundo, y la primera es, y Hashem dijo, Yei Or, ¿no? Que sea la luz. O sea, que es lo primero que Hashem creó, si yo te pregunto, ¿no? Que es la primera creación, la primera entidad que Hashem creó, es el Or. Entonces, antes del resto de la creación, ¿no? Que vino a los días siguientes, la primera creación fue el Or, la luz. Ahora, ¿cuándo sirve la luz? ¿Qué pasa si en tu casa dejas todas las luces prendidas y te vas, o no hay nadie? ¿Qué es? Sin sentido. ¿Para qué dejaste la luz prendida si no hay nadie? La luz tiene sentido si hay alguien que va a disfrutar de la luz. Pero si el primer día Hashem crea la luz, y no hay nada ni nadie, ¿para qué se creó esa luz? ¿Lo pensaron alguna vez? No, hoy lo pensaron. Entonces, la luz por sí misma no tiene una grandeza. Toda la grandeza de la luz es que hay seres que pueden disfrutar de la luz. Estamos en la primera columna, terminando la primera columna. Voy a empezar del segundo párrafo, así enganchamos. Tarih Lavin, queremos entender. La luz por sí misma no tiene fuerza, digamos, grandeza, o mala, una virtud. Y la importancia es que personas pueden disfrutar. O creaciones. Obviamente, en cada detalle de la creación, Hashem lo planeó al más mínimo detalle. Entonces, ¿por qué Hashem hace que aparezca la luz el primer día de la creación? Y ahí or, cuando no había quienes puedan utilizar, disfrutar, aprovechar la luz. Ese toilet, ¿y es vos? Según la columna, ¿veat que aday no nivreú el luz que llenó mi menos? ¿Qué toilet, qué beneficio tiene cuando todavía no hay nadie que pueda beneficiarse y disfrutar de la luz? En realidad, ¿qué pasó cuando se fue creado? ¿Qué día fue creado Adam Arishan? El primer hombre. El sexto día. Hashem crea todos los días previos para que el Adam, que es el Bejir Anibrein, el más elegido de toda la creación, tenga todo armado. Viene un bebé, una familia. La costumbre de jabates es no comprar nada antes, pero mucha gente compra, ¿no? El ajuá y el cochecito. ¿Por qué? Porque es lo correcto, preparar para que después venga el imitado principal, ¿no? El que estamos esperando. Entonces, ¿qué sentido tiene que sea lo que fue creado el lunes, el domingo? Las plantas que necesitan, sabemos, la luz solar, fueron creadas el martes. Lo creas entonces el lunes a la noche, el martes a la mañana. ¿Para qué el domingo? ¿No? ¿No se entiende? El primer ser que puede disfrutar de la luz, que es el vegetal, recién fue creado el día martes. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué Hashem crea la luz el día domingo? ¿Cómo se llama? ¿Qué me puede recordar eso de la luz, el efecto de las plantas? ¿Cómo se llama todo eso? Ahí está. Gracias. Quiero ver si en un par de años más te acordás. Así no me siento tan mal. Bet. Veine beorze, xenivra, bayoma, rishon, amar, amdurazal. O Hashem dijeron, esta luz que fue creada el primer día, no es la luz de hoy a la mañana cuando vos abriste la ventana y pegaba el solcito. ¿Quién puede ver rayos de sol desde su ventana? Bueno, ¿algunas de nosotras en la ciudad podemos ver un pedacito de cielo? Yo antes tenía un cielo bien y alguien tuvo la juzpá de una cuadra de mi casa, construyó una torre y me manchó el horizonte, pero bueno. Pero esta luz que Hashem creó el primer día, los jajamin dicen que Hashem la guardó, gnazó, gnazó de la palabra gmiza, la guardó, la tzadikim, la tzadikim, la guardó para los tzadikim en el futuro. No es la luz que conocemos y disfrutamos siempre. Entonces tenemos una pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Entonces hasta ahora tenemos una pregunta. ¿Por qué Hashem crea la luz el domingo? Si recién se puede empezar a disfrutar de la luz el día martes. Ahora tenemos otra pregunta. Hashem crea la luz y la guarda. Entonces, ¿para qué creó la luz? Toda la idea de la luz es que se disfrute. Si la luz está prendida y no hay nadie que disfrute, la apagamos porque no tiene sentido. Hashem crea la luz y la guarda para por lo menos 5.784 años más tarde. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por lo menos no. Fin, ¿no? Si batid la bomba, si a este nivel de ahora, ya está, ya sabemos el tiempo. Entonces, el simple hecho es que Hashem crea la luz. A pesar de que sabe que la va a guardar después, Esto nos muestra que la luz era necesaria en este momento y queremos entender por qué. Entonces, resumiendo, la primera pregunta es ¿para qué crea la luz el día domingo? Y no el día martes. Y la segunda, ¿para qué crea una luz que la va a guardar? La respuesta que empezamos ahora a descubrir es que, obviamente, si Hashem crea la luz, hay una necesidad que queremos entender cuál es en esta luz que crea el primer día. ¿Ok? El Zohar dice algo muy lindo. La palabra Or, la Gimatria, el valor numérico, Aleph es 1. Vav es 6. Resh es... No, está más difícil. ¿Eh? 200. Entonces, 207. Rad, más fácil todavía. La Resh, ¿cuánto es? 200. La Zain, 7. 207. Sabemos que, obviamente, cuando hay dos palabras que tienen la misma Gimatria, no es, bueno, a ver, ¿no? Tiene que ver, representa una unión. ¿Qué significa la palabra Raz? ¿Qué me puede decir un sinónimo o la traducción de Raz? ¿Qué es un Raz? Muy bien. ¿Un Raz es un secreto? Bravo, los alumnos de Wolfson. Muy bien. Si la Tora menciona una Gimatria, acá el Zohar, Zohar es parte de la Tora, ¿no? Por el Shemom Bar Yochá. Habla de esta Gimatria, no es porque a ver, encontré, ah, sí, pega, no, dale mismo número, dale. Si la Tora lo menciona es porque hay una conexión interna entre el concepto de luz y el concepto de Raz, Zod, secreto. Y por eso es que la Gimatria coincide. Hay cosas que la Tora nos muestra muy abiertamente y hay cosas que la Tora nos muestra un poco más berremes, ¿no? Pero si hay dos palabras que la Tora menciona que tienen el mismo valor numérico, hay una relación entre ellas. ¿Ukamuvalma meguar betania? El Shemomuk Toraña explica, Y cada letra del alfabet es un canal de energía de Hashem que baja al mundo. Si yo me llamo Sara o yo me llamo Hanna, mi nombre, la energía de mi neshama tiene que ver con la jet, la nun y la hey. Por eso cuando la dama Rishon, en la pasha esta semana, es creado, ¿qué es lo primero que la Torah nos cuenta que hace? ¿Qué es lo primero? Hashem le trae toda la creación y él le otorga nombres. Ve algo con cuatro patas, lo llama sus, caballo. Ve otra creación, la llama pará. ¿Es esa la grandeza de Adán? Esta es la carta de presentación de Adán. Pero cuando Adán llama a las creaciones con su nombre, él veía la letra de Hashem, la energía de Hashem que le da vida a la creación. Hashem instante tras instante está energizando al mundo a través de las letras con las cuales creó el mundo. Díganme ustedes una cosa, luz y secreto, ¿son parecidos o son más bien antónimos en su concepto? No, son antónimos. El secreto es que no se vea, que no se divulgue, que no se abra. La luz abre, comparte, ilumina, es hacia afuera, ¿no? Entonces, estamos diciendo que hay una relación entre Or y Ras, entre luz y secreto, pero en verdad el concepto parece ser no solo no parecido, sino contrario. Or y Nyanogilui, luz, todo el concepto de luz es revelar, revelación, y Ras es Sod, es E-L-M, ¿no? Uno es expansivo, la luz se expande hacia afuera, hacia el otro, y el secreto es contracción, es E-L-M, es ocultamiento. Si yo revelo un secreto, estoy haciendo lo contrario del concepto del secreto. Entonces, vamos a la letra Talet. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hablamos hasta ahora. Hasta ahora dijimos las dos preguntas, ¿por qué hay siempre algo que no es necesario hasta por lo menos el martes? Y dijimos, ¿por qué hay siempre algo que lo va a esconder después hasta que venga Mashiach? Y lo segundo que dijimos es que Or y Ras tienen el mismo valor numérico, y si la Torah lo mencionas es porque hay algo ahí, y aparentemente son opuestos, no solo que no hay algo, sino que nuestros ojos parecerían ser contrarios. Letra Talet. ¿Algunas quieren leer? Voy a hablar con mi Cisco y mando saludos a todas esas familias. Voy a hablar con mi Cisco y mando saludos a todas esas familias. Y yo creo que hay gente que conoce. No es un brito moderno, ese brito del Midrash. Un paltil, la verdad, que no me acuerdo ahora cómo se construye. Construye un palacio, es un armon, un palacio. Y no pone otomidad a Tzmo. Ella diptraot upincazaot y eslo ladat, ejuosebejulekajakadoshveruchu. El rey, cuando se construye un palacio, no va entrando y dice, bueno, pongan acá esto, tiene planos, tiene dibujos, tiene en qué basarse, y en base a eso, construye el palacio. O sea, tajakadoshveruchu, así también Hashem. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que muchos conceptos que tienen que ver con Akadoshveruchu, los entendemos de un melech basarbarando, un rey de carne y hueso. Hay un dicho que uno de los rey de Zahabat, lo que dijo en las últimas generaciones, que hoy en día, que no tenemos la monarquía como teníamos antes, perdimos un poquito de entender ciertas cosas que suceden a nivel rujaní en el Malhut del Shamaim. Porque antes venía un rey, venía toda su caravana y sus séquitos y sus ministros, y te da una dimensión de lo que es Malhut. Obviamente, en una escala material y chiquitita, pero Hashemim dijera, Malhut de Ara, que hay Malhut de Araquía, el reinado de acá abajo, es un reflejo del reinado de Asher. Hoy en día, que un rey no existe casi, los pocos que hay no tienen la presencia que tenían antes, perdimos un poco de entender qué es el Malhut de Akadoshveruchu también. Entonces, y la realidad es, y esto es un concepto muy importante, nosotros tenemos una visión muy corta en este mundo. No, nosotros vemos lo que vemos en el plano material. La realidad es que todo lo que pasa acá abajo en el plano material es consecuencia de lo que pasa en el plano rujaní. Muchas veces no nos damos cuenta. Salimos a la calle y perdí el colectivo. Ay, pero perdí el colectivo, pero porque mi reloj no andaba bien, y porque no me sonó la alarma, y porque me... Y nos quedamos mucho en el plano material, ¿no? Nos puede pasar ahora con lo que pasa en Israel, pero uy, ¿qué pasó? No funcionó la radio. El guardia no se dio cuenta, tardó la ambulancia, ¿no? Obviamente el dolor es un capítulo aparte, ¿no? Pero tenemos que entender que todo, exactamente todo lo que sucede en este mundo, es un espejo de cosas que están pasando ahí arriba. Y es lo que hablábamos antes. Yo no puedo ir a cambiar las reglas del Medio Oriente, ir a dictar las hamazones que tiene que hacer, pero definitivamente puedo, ahí arriba, generar algo que se va a reflejar acá abajo, de la manera de Brajá. Entonces, la realidad es, porque el Midrash dice, un rey de carne y hueso se comporta así, también así a cada uno. Y lo que acá nos está diciendo el revés, a la inversa. El rey de acá abajo, o sea, el mundo se conduce de esta forma, porque acá dos se conduce de esta forma. No viene primero el mundo y después a cada uno. Allem es la raíz de todo, y lo que pasa en este mundo material es un reflejo de lo que está pasando ahí arriba. Entonces, en todos los escenarios, mismo son los personales. A veces uno se queda mucho en resolver las cosas en el plano material y mundano, y tenemos que acordarnos que este es solamente un efecto de lo que está pasando ahí arriba. Lo importante es lo que pasa ahí arriba. Ayer nos pide que acá abajo hagamos lo que tenemos que hacer, fortalecer al ejército, comprar el remedio, hablar con el abogado, contratar al arquitecto que tiene que resolver, lo que sea. Pero en realidad, este es el pequeño plano, el plano grande está en lo que pasa en el mundo de Akadosh Barujú, que es el que después se refleja acá abajo en este mundo. Nosotros tenemos un intelecto limitado, no queremos ofender a nadie, pero significa que somos humanos, y los humanos tenemos un intelecto que tiene un número. Nosotros vemos las cosas de abajo hacia arriba. Hay un ejercicio que dicen que las mamás de nenes chiquititos, cuando los bebés gatean o morot, de nenes de uno o dos años, tienen que estar un ratito sentadas en el piso, y percibir cómo un nene ve el gran mundo desde ese lugar. Porque es muy diferente ver el mundo desde un metro setenta y cinco, que ver el mundo desde cuatro patitas, ¿no? Me ve gateando. Pobrecitos ven todos los sucios. Cuando descubren Pesaj, ellos lo saben todo el año. Entonces, a otro nivel, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos estas mamás chiquititos, mirando el mundo desde este lugar. Pero es una visión muy, muy limitada. Entonces, nosotros vemos la consecuencia y no el causante. Vemos el mesoved y no la sivá. Vieron la famosa canción Sivata Sivot. ¿Quién es Sivata Sivot? Akadosh Barujú. Akadosh Barujú es la sivá. De la Sivot. La causa de las causantes. El motivo son palabras de un cantante actual, pero son en verdad palabras de, yo las encontré por lo menos hace poco, en Yara Bita B'hon de Arabeinu Behaia. Yara Bita B'hon habla de Akadosh Barujú es Sivat A Sivot. Muchas veces nos quedamos en, ¿no? Por ejemplo, se te corta la luz. Alguien que tiene una visión muy limitada, se para al lado del enchufe y empieza a llorar y a voltear y a decir, arreglame el enchufe. No, pero espera, hay un tablero en tu casa y hay un tablero del edificio y hay una central energética de Nore del Sur y hay la represa de, ¿no? Entonces vos estás llorando por el enchufe, el enchufe es solo una estidad de todo lo que hay por ahí arriba. Entonces muchas veces nos quedamos trabados en el último eslabón de todo. Y nos olvidamos que hay un eslabón ahí arriba que ha sacado Shorju. No un eslabón, sino el generador de todo que ha sacado Shorju. Que después las cosas llegan a nuestra visión de Bebito, que solo podemos ver algo corto y limitado. Entonces nuestro ejercicio como Yudim es frente a cualquier escenario. Ojalá que sean siempre lindos. Pero en cada escenario ver eso, ver a Kadosh Baruj Hu. Ese es el trabajo nuestro, vivimos en un olam. Olam es el mundo, viene la palabra elem, ocultamiento. Y nuestro trabajo todo el tiempo es levantar la cortina. Encontrar a Kadosh Baruj Hu, que si queremos ser limitados y no verlo, y vivir todo el día corriendo con nuestras cosas y en nuestro mundo, comiendo el kasher, Shabbat, Snub y todo. Pero uno puede unir a ti, Shabbat, Bitzvot y todo. Y no tener esta conciencia. Hay una canción muy linda de Juli Ran, que se llama Ava, o algo así. Y las palabras dicen, vuelvo a vos, todo el día no pensé en vos, todo el día estuve ocupado, corriendo con mis temas. Y perdóname, te ignoré todo el día, pero Ava, de Shubani, José Releja. Ahora estoy volviendo. Nuestro ejercicio es que durante todo el día, entender que lo que nosotros vemos, las cosas que nos pasan, son solamente el mesoven, lo que llega después de todo lo que sucede ahí arriba. Y nosotros con Torah y mitzvot tenemos la fuerza de llegar ahí arriba. Yo una vez estuve al lado de una persona que tenía que recibir un dictamen judicial muy crucial y muy importante. Y la persona estaba estudiando Torah. Yo estaba ahí y le dicen, ya es la hora que te iban a anunciar el dictamen, llamá, eran doce y media. Sí, ya. Seguía estudiando con la semana. Fue una visita así. Pasaban diez minutos. La gente de la familia quería saber, ¿no? Era un tema muy, muy importante. Ya voy a llamar. Ah, otra vez le recuerda. Después de media hora ya, ¿no? Dale, llama. ¿No? La persona sigue estudiando. Y la persona interrumpió y fue un momento que a mí me enseñó algo muy, ¿no? Ojalá lo pueda, de verdad, hacer parte de mi trato. La persona paró y dijo, ¿Vos crees que el juez tiene fuerza para determinar algo sobre mi vida? Mira, yo estoy estudiando Torah. Estoy yendo a la Sibah, a la raíz de todo, ¿no? A mi conexión con Hashem. Eso seguro que va a ser bien. Ahí es donde está la cuestión. Después desciende al mundo y se expresa, ¿no? Bueno, Hashem el dictamen fue perfecto, pero valió la pena que siga estudiando. Pero no es un ejercicio fácil, ¿no? Porque en el día a día nos frustramos, nos enojamos. Y eso es lo que los hajamim, está justo en el Tania de ayer, creo. Que eso es lo que los hajamim dijeron, que cuando uno se enoja está haciendo abodaz dara. ¡Ey, too much! ¡Me enojé! ¿No? Abodaz dara. Cuando una persona se enoja, es como que hace idolatría. ¿Qué tiene que ver, abodaz dara, con enojarse? Cuando nos enojamos es porque nos quedamos en el plano de acá abajo nada más. Y nos olvidamos que hay una Kadosh Baruj Hu que maneja el mundo, que es el Sibat Acibot. Y si me pasó lo que me pasó, porque Kadosh Baruj Hu decidió eso para mí, puedo estar dolido, puedo pedir un cambio de escenografía, pero abodaz dara es otorgarle fuerza a algo que me ha sacado Kadosh Baruj Hu. Y cuando yo me enojo con mi jefe, o con el profesor, o con mi shokhan, o con el colectivero, o con quien sea, le estoy dando fortaleza sobre mí que esa persona no tiene. Todo lo que me tiene que pasar, me paso porque Kadosh Baruj Hu determinó. Entonces, la mejor manera de resolverlo es hacer el clima material, porque allá se nos pide, pero ir ahí, ir a la raíz. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, que dijimos al principio. Estamos estudiando Torah, porque un yudí tiene que estudiar Torah, obviamente, pero estamos estudiando Torah para ir a la raíz y que nuestros soldados, que tienen la edad de ustedes, chicas, están ahí con toda la fuerza y con toda la entrega para cuidar físicamente a Israel, estén acompañados y apoyados de todos nosotros, que a la distancia estamos dándoles esta fuerza que ellos necesitan, Rujani, en este momento. Hoy estaba en la calle, no sé, vieron que a uno le llega toda clase de cosas y de repente veo a un chico redulce, ¿no? Ahí grabándose todo clavestido, dice, gente, querido pueblo, queridos hermanos, estamos por salir a una misión muy, muy sensible y delicada. Las próximas tres horas son cruciales. Por favor, no nos olviden, pidan por nosotros. No podés, ¿no? Es decir, Chile, en ese momento, ¿no? Es como que él está ahí, es una extensión nuestra. Ese chico que está ahí, ese. Y nosotros, él está haciendo su tarea y nosotros tenemos que hacer esta tarea, que lo que estamos hablando nos ayuda a entender cómo es el efecto. Entonces, tenemos que acordarnos que no nos podemos quedar con el Mesoved, que es como la consecuencia, sino tenemos que acordarnos de ir a la Sivá, de ir a la raíz, que es Akadosh Barujo. Bueno, estamos cinco, seis renglones antes del final de esta página. Alkol Pani, Muvani, Mahamá, Razal, Anashe, No, Aholam, Shedadam, Bema, Taudukmau, Masha, Desidrei, Viñané, Abriadi, Dede, Kosh Barujo. Entonces, en Masha, ¿se acuerdan que hablamos antes de un ejemplo de un rey que se quería construir un palacio y que toma? En planos y mapas para guiarse. Entonces, en el mundo, cuando una persona quiere hacer algo, ¿qué es lo primero que hace? ¿No? Si vos te vas a sentar a abrir una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está muy claro que es la manera en que se hace? ¿Qué es lo primero que se define? La misión y la misión. ¿Cuál es la misión de esto que estoy por hacer? ¿Una causa o no? ¿Cuál es la misión que voy a tener? ¿Qué quiero lograr, no? En este espacio. A veces, al principio de año nos sentamos acá y debatimos, ¿cuál es la misión y la misión del Masha? ¿A que quiera aportar algo que nos enriquezca? Bienvenido. Pero no importa lo que uno haga. No puedes empezar a hacer sin saber a dónde vas y a dónde quieres llegar. ¿Verdad? Entonces, lo primero, lo primero que la persona hace es, decide para sí mismo, cuál es la meta, y el objetivo, lo primero que la persona hace es, eso acá estábamos llevando sí, también aquello que él va a hacer, uno tiene que tener claro dónde voy, qué quiero, cuál es el objetivo etcétera una vez que yo ya sé cuál es el objetivo ahí empiezo a accionar por ejemplo, yo voy a estar armando una institución que ayuda a los nenes de Sderot a tener una sonrisa en sus rostros, esa es la ¿no? la campaña que estoy armando lo que sea, entonces bueno, ya sé que esa es mi misión, ahora empiezo a pensar cómo, les mando caramelos los importo de Argentina, les mando frazaditas porque tiene frío, voy y los abrazo en la calle uno por uno, no importa pero antes de empezar a actuar uno tiene que definir cuál es el objetivo, qué quiero lograr con esto que estoy haciendo el Sderot seca viejol le mala como seca viejol, Hashem cuando está creando el mundo a la idea está por empezar con un emprendimiento nuevo este hermoso mundo que Hashem nos regaló entonces Hashem lo primero que hace es definir cuál es la matará el objetivo de toda la creación verá que la jareisei recién después de esto que se matará cuando ya está bien claro cuál es la matará cuál es el objetivo ahí empieza la creación viadua entonces a ver si tiramos esto quién me puede decir entonces con esta información que compartimos cómo estamos llegando a responder la pregunta que teníamos antes nosotros preguntamos todo el concepto de la luz porque es lo primero que Hashem crea si no era necesaria y ahora estamos diciendo que cuando uno construye algo antes de iniciarlo tiene que tener claro el objetivo entonces qué estamos queriendo decir como Yodim que somos estamos convencidos ¿no? que venimos a este mundo a pasarla lindo y divertirnos y vernos bien y comer rico y todo demás pero ese no es el objetivo tenemos un objetivo mayor ahora cuál es el objetivo de la creación y nosotros somos integrantes muy necesario porque estamos en este mundo y Hashem nos regala ¿no? la vida por largos y sanos años beya dua es sabido de ikar kavanah be tajlid be briyat olam cuál es la principal kavanah intención que Hashem tuvo en la creación del mundo y como dijimos antes olam viene de eelem ocultamiento porque vos salís a la calle y si querés ser ateo y no creer en Hashem puede serlo y si querés cuando ves las imágenes tan trágicas ¿no? ser una bestia como esas bestias y negar y cuestionar y las cosas que circulan que no hay que ni siquiera escucharlas ¿no? tenés la oportunidad o sea olam es ocultamiento el mundo oculta ¿qué es lo que oculta? oculta la luz de Hashem el mundo existe solo porque Hashem lo está inyectando con su energía y su vitalidad minuto a minuto lo dijimos hoy a la mañana si prestamos atención en la tfilá a mejadesh betugo bejol yom kamit maseh bereshit maseh bereshit esto que estamos leyendo ahora eso es lo que pasó hace 5.784 años y piquito y Hashem después se fue a descansar ¿no? eso hace un carpintero que agarra una madera y le da otra forma y se puede ir a caminar a la feria y no pasa nada Akadosh Barujus creó yesh meayn algo de la nada absoluta y entonces para que eso se sostenga decimos en la tfilá amehadesh betugo bejol yom todos los días ah bueno a la mañana después mejor tranquilo tamit ¿qué es tamit? todo el tiempo constantemente Hasidut hace mucho énfasis en esto hay todo un capítulo en el Tania una sección en el Tania que habló de esto y hay como un chiste que se pregunta a una persona que no estudió estos conceptos ¿cómo hace Hashem si quiere destruir el mundo? dice lo inunda y lo quema y lo cambia de estado pero no desaparece y la persona que estudió estos conceptos dice solo quita su palabra solo quita su energía el mundo existe instante tras instante porque Hashem lo está energizando y eso nos da mucha ¿no? si podemos hacer parte nuestra este concepto nos da mucha paz porque si Hashem crió el mundo y se fue a dormir Hasus Shalom ¿no? obviamente cabihol estamos en graves problemas hay mohamas hay una guerra y hay gente y hay problemas entonces el Kadosh Urufu está cada instante energizando al mundo y creando esta situación que estamos enfrentando estoy en buenas manos estoy tranquila tengo que hacer lo mío obvio el Kadosh Urufu está cada instante generando lo que tiene que pasar seguro que después del Din que vimos vamos a poder ver de manera abierta y revelada el Raja Mim toda la Braja que Hashem nos va a mandar muy pronto entonces ¿cuál es el objetivo? hay un mundo Kadosh Urufu creó un mundo un mundo el mundo oculta la presencia de Hashem ¿no? y ¿cuál es nuestra función? y traer la luz de Hashem que sea revelada ¿no? tomemos este espacio estamos todas chicas judíos estudiando Torah la presencia de Hashem está acá vamos a verlo no verlo pero ¿no? la Shina está acá vayamos a un lugar donde hay gente que no porque quiere pero porque no sabe están haciendo cosas que no son las que una mujer judía tiene que estar haciendo ¿no? hay ocultamiento ¿cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene? no solo hay lejos también en nuestros espacios ¿no? iluminar prender la luz hacer que Hashem esté más cómodo en este espacio ¿no? ¿cómo hacemos que Hashem esté cómodo? ¿cómo hacemos que Hashem esté cómodo? de muchas maneras literalmente 613 opciones tenemos hay oferta de 613 productos en el negocio muy amplio el catálogo ¿cómo? cada mitzvah hace que Hashem esté más cómodo cada mitzvah que nosotros hacemos cada mitzvah que otra persona hace entonces or luz es el cartel es la misión y la definición del mundo poder mirar al mundo sin la definición correcta y verlo como un conjunto y malo y difícil y no sé qué o puedes pararte frente al mundo y entender que y ahí or fue lo primero que Hashem dijo Hashem declaró ¿cuál es la misión y la visión? entonces cada situación de nuestra vida y cada situación de nuestro entorno uno tiene que decir ¿cómo puedo sumar luz acá? es muy fácil hay una chica que entra y está se la ve con la cara media triste te puedo ayudar con algo ¿estás bien? hola ¿cómo estás? ya puedo iluminar el día de alguien hasta cosas más grandes ¿no? pero cada lugar donde uno va uno tiene que ser un yudí un yudí es un faronero un yudí es alguien que trae luz porque es la primera declaración de la Torah y ahí or son las primeras palabras la primera creación que Hashem creó es el como dijimos antes es el plano de la creación es el anuncio de la misión y la visión del mundo eso es verdad vivimos en un mundo de ocultamiento en un mundo de elem así Hashem lo creó pero yo cada uno de nosotros no importa si soy Rav o soy un nene de un año o si soy morá o si soy carpintera si soy argentina o si soy de otro país cada yudí tiene la misión y el regalo de ser un transmisor de luz hoy hablábamos hace un ratito que en estos momentos es muy importante que nos demos cuenta que cada una de nosotras es líder para ciertas personas o para cierto entorno quizás uno es líder para sus hermanos para sus sobrinos para sus alumnos para sus compañeros en el trabajo para lo que sea uno dice pero yo tengo 18 tengo 21 tengo 25 no importa cada uno de nosotros tiene efecto ¿no? sobre otras personas hoy en día tres influencers que tienen 15 años ¿no? y llegan a millones de personas vemos claramente no hace falta ser el presidente de un país para ser un gran influencer hoy en día sin ningún título puede ser alguien que impacta mucho entonces estos días que hay tanta oscuridad y hay tantas chicas yudiot que no tienen la oportunidad y son tan lindas y buenas como nosotras pero no tienen el regalo de estar estudiando estas palabras del Torah estas palabras del Hasidut nosotros tenemos la oportunidad de transmitirles tenés un celular seguro que tenés contactos de chicas o mujeres yudiot que no saben que pueden sumar las del Shabbat y en un momento así ¿qué yudí no quiere conectarse? ¿qué yudí no quiere traer? ¿no? entonces tenemos la vergüenza y nunca la hablé y la va a tomar mal nadie va a tomar mal lo que te puede pasar es que no gracias ¿no? o no sin gracias también puede pasar pero vamos a terminar con la historia obviamente la ceja es mucho más larga vamos a llegar a quizás con punto tanto tanto así del doble pero bueno por lo menos llegamos a la idea eh la meta chicas hay gente que está hasta los 90 años buscando cuál es la meta de la creación y no la encuentra a Shreinu que lo tenemos tan claro que los Jajamim nos transmitieron tan claro Tahlit de Shremuta Kabanash El Viata Olam la meta y la manera de que se completa la creación del mundo es y la persona lasotlo itvaraj didavetehtonin hacerle un lugar una casa para Hashem en este mundo material significa dejar que la luz de Hashem pueda brillar ¿no? y para eso cada espacio que tenemos lo podemos hacer es muy interesante que no sé si ustedes saben el rey religió doce psukim o doce palabras de Torá frases de Torá que chicos chiquitos sepan decir la primera es Torá Tzibalanú que la alhaja dice que apenas un nen empieza a hablar su papá le enseña Torá Tzibalanú Shema Israel etcétera la número doce de estos doce psukim que es muy lindo nenes de cinco años es muy común que sepan los doce psukim de memoria el otro día mi marido junto a mis nietos y a mis chicos dijo lo que está pasando en Israel los nenes chiquitos tienen mucha fuerza porque es Hebel Sheinbohet nunca pecaron ¿no? las palabras de un nene llegan muy alto en el Shemaim ¿cómo se llama? Hebel un aliento Sheinbohet son palabras de los sabios que no tiene pecado nunca hablaron o sea son chicos son puros entonces vamos a decir los doce psukim entonces estaba ahí mi nieta y mi hija dijo no ella no sabe y la nena se levantó y lo dijo perfecto ay tengo que agradecer al gan no sabía que lo sabe también pero no se equivoquen ni una sola vez y el último de los doce dice esto que son palabras litanias esta es la meta de la creación de todo el mundo hacer una morada para allá en este mundo uy que sofisticado ¿cómo se hace eso? recién dijiste una braja tomaste agua hiciste una morada para allá en tu casa en tu mesita de luz hay un libro de Torá y antes de irte a dormir tratas de cerrar y de entregarte una llamada con esa energía está presente allá en tu heladera te cuidas de que los productos sean ¿no? dentro de lo que vos podés lo más casher posible tu placar tiene la ropa que acá son los puestos orgullosos todo eso es hacer una morada para allá saludar al prójimo con alegría ¿no? todo eso es hacer una casa llena de este mundo todo esto es el concepto de Yei Yori Uvasei Uvani por eso se entiende Lama Nibraor Vaya Marisho ¿por qué fue creada la luz el primer día? antes de toda la creación porque la luz es la meta miren quiénes somos nosotros y miren quiénes son nuestros enemigos nuestros enemigos disfrutan de todo lo opuesto 100% a la luz y nosotros la primer palabra que tenemos frente a nosotros en toda la creación del mundo en todo el objetivo de nuestra vida es Or ser transmisores de luz entonces solo eso ya nos pone en un lugar de infinito de ventajas sobre lo que parece tan fuerte pero es solo pura oscuridad que se disipa con una pizquita de luz entonces ahora la luz es lo que Hashem puso al principio con la primera frase o sea todo lo que voy a construir crear ahora el mundo con todos sus detalles y sus criaturas todo eso se transforme que no sea más un olam que oculta sino que sea algo que brilla que obviamente estamos en el camino estamos haciéndolo pero en qué momento se va a revelar y lo vamos a poder ver de manera abierta cuando cuando venga Mashiach cuando venga Mashiach se va a ver todas esas lucecitas que vamos prendiendo todos los días minuto a minuto con cada mitzvah vamos a poder ver el mundo iluminado y como los Reshaim desaparecen los cuida los agazaja como ya lo están empezando a hacer desde este momento terminamos con una pequeña historia había un nene que estaba jugando a las escondidas y se escondió también que no lo encontraban entonces vino llorando a su papá que era uno de los bebés de Jabat y le dijo el papá lo vio llorando dijo ¿qué te pasó? dijo no estaba jugando a las escondidas y me dejaron escondido se cansaron y no me buscaron más y se fueron a hacer otra cosa y por eso estoy llorando porque se olvidaron de mí el padre se quedó muy serio y le dijo así se siente a cada hijo Shem creó un olam el olam el mundo fácilmente oculta a Shem pero Shem no lo creó para que nos empecemos a ocupar de otras cositas y lo dejemos ahí escondido Shem está esperando que nosotros juguemos al juego de las escondidas y lo encontremos y si nosotros nos vamos a hacer otras cosas Shem es ese niño ¿no? que llora porque se olvidaron de él y se fueron a otros asuntos entonces seguro que Shem está contento con nosotras que estamos trayendo luz y en momentos de mucha oscuridad hay que tener este concepto bien firme y aceitado quiénes somos y cuál es nuestra misión y que venga Mashiach Shem todo lo que hablamos y mucho más no compartir chicas en su producción las escondidas no 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 Gracias.